Probablemente lo va a sorprender. Hay una foto que se viralizó en Facebook a partir de la publicación de un creador digital que se llama Jorge Rocha. Yo se las muestro y ustedes probablemente no van a poder creer por qué se viralizó. Hay sorpresa y emoción por parte de los lectores, usuarios, porque cuenta la historia de un hombre que lee. O sea, lee un libro. Ay, no seas malo. No, está buenísimo. Sí, 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 pero debe haber muchos como este, ¿no? No llega así a... Tiene más de 14.000 me gusta este posteo y obviamente que hay una descripción que también apela a la emoción. Vamos a leer lo que dice Jorge Rocha en este caso y después vamos a conocer la historia de este personaje, obviamente, ¿no? Mirá, dice, en busca de la felicidad. Siempre lo vas a ver en la YPF de la Jujuy al 2300. Hoy lo encontré en la mañana, pero por lo general son por las tardes. Compenetrado en su mundo. Sus momentos son sus libros. Se puede estar cayendo en el mundo y él ni se va a enterar. Empuñando un libro de Felipe Piña, indudablemente leyendo la historia argentina. El que lee que es una persona que olvida. Bueno, hay una referencia a la historia. Subrayando con su felpón fosforescente párrafos que me dan curiosidad. No sé cómo se llama, no lo escuché nunca la voz, solo él, su café y su pasión. Escribo estas líneas, ya que la vez pasada entraron unos pícaros y medio que se querían reír de él. Por supuesto que él ni se enteró. Te admiro, no porque leas un libro, te admiro porque todos los seres humanos pasamos la vida en busca de la felicidad y atención. De solo verte, sé que la encontraste. ¿Quién es este personaje misterioso? ¿Quién es? Lo encontramos. ¡Ay, no me digas! Sí, 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 porque todos los comentarios apuntan a quién es, por favor, quiero saber qué onda, cuántos años tiene, dónde trabaja. Trabaja en la UNT. Ah, mira. Es en la parte del rectorado, personal de maestranza del rector, de Sergio Pagani. Mira vos, mira. Sí, tenemos el nombre, acá me estoy olvidando, Adrián Álvarez se llama. Hablamos con él, le pedimos unos conceptos respecto a si es verdad lo que cuenta este relato. ¿Sabía él de esta publicación? Sí, sí, sabía. Por más que no usa mucho el celular, dice que se pasa cuatro horas por día aproximadamente, tres veces a la semana, en esa estación de servicio, siempre que puede. ¡Qué bueno! Y nos cuenta esto, en referencia al posteo. Hago este video para agradecerles la repercusión que tuvo la fotografía que me sacaron. Este de verdad, y lo digo de corazón, no creo ser merecedor de tantos halagos. Y bueno, la persona que me sacó esa fotografía, todas las conclusiones que sacó son acertadas. Realmente me siento en mi mundo y me encanta leer. Bueno, hay gente que me mira y bueno, se sonríe. Yo creo que es porque literalmente me meto dentro de la lectura, porque pongo el libro muy cerca de mi cara. Cuando leo un párrafo o leo un capítulo que impacte a mí de manera positiva o negativa, por ahí muevo la cabeza o pongo cara o simplemente digo, oh, por alguna cosa en particular que he leído. Así que por eso puede ser que despierte alguna sonrisa. Y de paso, de esa manera, hago feliz a alguien, por lo menos por un instante. No le voy a dar un consejo, esto no es un consejo, yo no estoy imposible que aconsejarle a nadie de nada. Lo que sí es una idea. Yo tengo amigas, amigos, no son muchos, que me dicen, a mí no me gusta leer. Y eso es mentira. A todos nos gusta leer. Lo que pasa es que hay que buscar el género literario que a nosotros nos interesa. Y es una búsqueda que desde el comienzo va a ser bastante beneficiosa para nosotros. Leer es algo, realmente es algo extraordinario. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los posteos. Realmente me sentí sorprendido. Y vuelvo a repetir, no me merezco tantos halagos. Muchas gracias. Porque si vemos el comentario, el posteo, vas a ver que hay muchísimos, muchísimos halagos. Gente que se emocionó al ver esta foto. Claro, porque también hay mucha gente que lee, claramente. Claro, claro, claro. Y que aunque cada vez parezca que son menos, no es tan así. Lo que pasa es que uno lee en otros dispositivos también. También, por supuesto. Quizás no en público. Y la verdad que tiene razón el señor. Y qué lindo lo que dice de que encontrar tu género literario, y bueno, es un poco como encontrar el amor de tu vida también. Uy, qué lindo. ¡Tremendo! No, no, no. No tengo cujas, pero los escuché. Muy fuerte. Porque no... Sí, díganme si encontrar... Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gusta la novela particularmente, pero digo, encontrar una buena novela es como tener, no sé, es como un hermoso. Totalmente. Yo terminaría el programa aquí. Sí, no hay nada más que decir. Yo cerraría el programa. No hay nada más que decir. Nos vamos a leer un libro. Lo dejamos invitado a la audiencia que se vaya a leer un libro. Y muy lindo, muy lindo, Matías. Sí, sí, muy lindo. Me encantó porque, y me encantó, me encantó las declaraciones de Gaby también, ¿no? Sí, después quiero que nos contés cómo se hace, ¿no? Para esa búsqueda. Y tenés que leer, leer de todo lo que te llega. No, no, la otra búsqueda. ¿Cómo que goza? La del amor. Estamos hablando de libros. Ah, bueno, no sé. Pero comparó la búsqueda del amor con libros, está muy bien. Muy exigente, Matías, vos. Sí, sí. Claro, nada que ver. Vamos a lo que sigue.